Música Ella era una chica buena Que la sociedad, Dios, haga justicia Música Yo la buscaba en todas las caritas, la buscaba Música Le vamos a dar el descanso que se merece Dar un velatorio que se lo merece por perder tanto tiempo Y bueno, hay que seguir en la lucha, en la investigación Que se sepa la verdad Estos 14 años de búsqueda sin saber nada de ella Y ahora enterarse que en realidad había estado enterrada Y bueno, bastante desesperante Por lo que uno no sabía lo que le había pasado Y bueno, yo en especial, yo la buscaba en todas las caritas La buscaba Todas las caritas miraba yo pensando que la iba a encontrar Con la esperanza de encontrarla Pero nunca tuve suerte Y bueno, y así hemos quedado Con esa esperanza Sigue el paso de la investigación Como dijo la doctora Que ella va a hacer todo lo posible Que va a hacer todo hasta la última consecuencia Para, le queda poco Dice, pero ella va a hacer todo lo posible Para que se sepa la verdad Puedo decir que era una jovencita Muy alegre, muy cariñosa Se brindaba mucho Es una verdadera injusticia Lo que ha ocurrido con ella Me gustaría que la sociedad, Dios, haga justicia ¿Y cómo ha repercutido esta noticia acá en el pueblo? Y bueno, todos apenados Porque todos tenían la esperanza de encontrarla con vida Y bueno, y al saber esto Todo con dolor Porque era la chica muy querida Y todo el mundo la quería ¿Ustedes esperaban encontrarla con vida? Siempre hemos pensado que con vida la íbamos a tener Siempre hemos imaginado eso